Todas estas denuncias tienen que ser investigadas, nosotros somos respetuosos de la ley. Tras las últimas declaraciones del gobierno central que existen bolivianos afines al movimiento, al socialismo, que se encuentran fuera de nuestras fronteras y que pretenden ingresar al país con el propósito de desestabilizar la cuarentena y el gobierno central, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, rechazó las declaraciones por parte del Ejecutivo y pidió que no se politice la situación de los compatriotas. Ya está de buen tamaño el estar aquí pretendiendo mostrar una situación distinta a lo que hablan y a lo que hacen en realidad. Bueno, todas estas denuncias tienen que ser investigadas, nosotros somos respetuosos de la ley, sin embargo, este es el comunicado oficial político del movimiento socialismo, donde claramente se establece que para nosotros es primero preservar la vida en estos momentos, más allá de que los intereses políticos. Invita a sí mismo que tanto el gobierno central como la bancada del MAS puedan trabajar en conjunto para poder ayudar a todos los bolivianos que se encuentran en Pisiga y a los que aún les falta llegar. Vamos a las autoridades nacionales que en este momento están ejerciendo coyunturalmente el poder ejecutivo a trabajar de manera transparente sobre todo, en coordinación con las autoridades que hemos sido también electas a través del gobierno. Recordemos que en los últimos días se dio a conocer de que existen varios bolivianos parados principalmente en Huara, quienes pidieron ingresar al país, lo que calificó el gobierno como político porque aseguraron que son gente afín al MAS.